Niente se sabe, todo se imagina, nada se sabe, todo se imagina. Siempre me han fascinado estas palabras de Fellini. Palabras que quizás estos meses nos han ayudado a apreciar el valor de la imaginación. Con respecto a una realidad que todavía no es muy accesible. Hoy imaginación y realidad se mezclan. El Coliseo y el Teatro Italiano de Buenos Aires, Templo de la Cultura en Argentina, nos brindan una velada especial. En un escenario real, una orquesta interpretando en vivo música de la película de Fellini. Y en sala, un espectáculo multimedial. Preparémonos para vivir esa experiencia Felliniana, que es el fruto del trabajo de muchos, la Embajada, el Instituto de Cultura, el Coliseo, y por supuesto, el apoyo de mis amigos Tristan Bauer y Enrique Avogadro, que nos acompañan, en este homenaje a Fellini mientras lanzamos la Cátedra de Cine Italiano en la UBA. El virus trae sufrimiento, limita nuestra capacidad de movimiento, pero no nos quita la imaginación. Y es precisamente la imaginación que el Coliseo les ofrece esta noche. Un show donde la música de Nino Rota y Nicola Piovanni está conectada con las imágenes, generando un entrenado emocional único e irrepetible. Buenas tardes a todos. Desde el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina queríamos estar presentes, felicitarlos, acompañarlos, acompañarlas en este evento tan importante que el Teatro Coliseo, que la Embajada de Italia está llevando adelante. Un abrazo muy especial para nuestro amigo, el embajador Giuseppe Manso, y felicitarlos por este evento. Acercarnos al mundo, acercarnos al universo extraordinario de Federico Fellini. Cuántas obras, sus dibujos y sobre todo su obra cinematográfica, aquellas películas que quedan para siempre en nuestra memoria y en la verdad, en la memoria de la humanidad toda. La Dolce Vita, Ocho y Medio, Roma, Los Inútiles, Amarcor, sus imágenes, esa musicalidad que siempre acompañó al cine de Fellini. Cuando uno ve una película de Fellini, le basta ver segundos, un minuto y ya sabe que le pertenece a él. Esa identidad poética tan precisa, tan potente, ¡qué maravilla! Por eso queremos felicitarlos de corazón, porque reconstruir mediante la música, frente a lo que ustedes están haciendo allí en el Coliseo, ese mundo, ese universo, siempre es una satisfacción y siempre es un aprendizaje y un disfrute para todos nosotros. Nuevamente, desde el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, nuestras felicitaciones por este homenaje al gran Federico Fellini. Quiero agradecer a la Embajada de Italia y al Teatro Coliseo por esta invitación a ser parte de un homenaje a un artista que si bien es y fue italiano, a esta altura es patrimonio de toda la humanidad. Federico Fellini, en el año en el que celebramos los 100 años de su nacimiento, nos invita a revisar, a revivir, a celebrar esa gran obra, una obra absolutamente magnífica que sigue interpelándonos el día de hoy. Una obra, además, que está muy vinculada a nuestra ciudad, a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que tiene una cultura cinéfila, gigantesca, y que sin ninguna duda Federico Fellini ha influenciado y sigue influenciando. Italia y Argentina son dos países con vínculos muy pero muy estrechos porque son vínculos de sangre. Gracias a la inmigración italiana que recibimos con mucha fuerza durante la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, hoy tenemos un vínculo realmente de sangre. Vínculo que se traduce también en este amor por la obra de un artista genial. Así que agradezco nuevamente la oportunidad de ser parte de este homenaje y quiero invitar a todo el mundo a celebrarlo, a revivirlo y a disfrutarlo como lo vamos a hacer a partir de ahora. Gracias. 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 Una declaración de amor, como el protagonista de 8,5 años hace su esposa. Prima le desiderábamos, después... Eres solo, entonces sentimos el necesidad de volernos aún más bien, porque no le llevábamos. En casa es Federico, mi marido, mi esposo, mi enamorado. Es el hombre con quien espero de hacer pronto, o sea, cuatro años, las noces de Arcento. Certo, las suyas radices humanas, espero que como hombre, sean importantes, pero por ciertos paisajes, por ciertas nostalgias, creo que sea puramente una fantasía intelectual. ¡Gracias! 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 Eravamoía! Eravamo due poveracci proprio senza una lira andavamo a mangiare in una latteria in diafrattina e avevamo acattivato la simpatia della cuoca, ordinavamo uno spaghetto e lei sotto ci metteva due bistecchie e due uova, e io Federico Fellini facevamo lunghe passeggiate la sera, sognavamo, parlavamo di aspirazioni, progettavamo di diventare io un grande attore e Él siempre sostuvo, decía, te aseguro que un día voy a ser un gran regista, por si, el regista más grande del mundo. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué cool! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Buonanotte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.